En mi lucha, ayer en el Nuevo Apolo, hay momentos en los que uno se revuelve mucho, se mueve mucho en la silla, no me tocas muchas fibras sensibles. También hay momentos un poco más dados a la crítica mordaz y me estoy agrandando ahora, por ejemplo, de cuando hablas de los programas de corazón. Les das, les das mucha caña. Hombre, yo creo que la televisión sería un medio para educar, pero evidentemente no solo los programas del corazón, en muchos reality, porque hay como una paradoja, es como que es una sociedad mal educada, pero luego ves en un programa de televisión donde están enseñando a alguien a cocinar y el cocinero ve el plato y dice, ¡qué asco! Y yo me quedo asombrada, digo, bueno, ¿qué manera? Quiero decir, si estamos hablando de educación, no se puede hablar a alguien, por mucho que sea show, que cuanto más maltratas, más audiencia vas a tener, nos estamos acostumbrando a maltratar y a que nos maltrate, nos estamos acostumbrando, estamos enseñando a la gente que si algo no le gusta, diga, ¡qué asco! Tú lo puedes decir en la tele, en un programa, ¡qué asco! O si lo puedes decir, a lo mejor lo que vende verdaderamente es que si haces una ensaladilla rusa y yo la pruebo, y yo digo en la televisión, en vez de decir, ¡oye, le falta sal! A lo mejor eso no vende. A lo mejor lo que vende es decir, ¡esto es una mierda, esto es un asco! Pero si eso después lo vemos en alguien, decimos, ¡qué mala educación! Pero yo creo que lo que vende es la descalificación, yo creo que lo que vende es el morbo, yo creo que lo que vende son montones de... Todo lo que va en contra del humano. Nos hemos... estamos enseñando al humano a que sea inhumano. Entonces después nos asombramos de los adolescentes, que hablan mal, que no sé qué, pero bueno, si es lo que estamos recibiendo continuamente en los medios de comunicación. Otro motivo para la autocrítica, en este caso, nuestra. Antonio, ¿cuánto más vas a estar en Nueva Polo con mi lucha? Hasta el 31 de julio. Pues yo la voy a recomendar. Ayer lo pasamos... Hubo un momento que lo pasamos bien, otros que lo pasamos muy mal, otros que sufrimos contigo, y otros de los que me quedé enormemente sorprendido de la capacidad de interpretar y de aprenderse unos textos que me parecen realmente complicados. Hacía tiempo que no veía un ejercicio así encima de un teatro. Te doy las gracias porque lo disfrutamos mucho. Yo te digo que te agradezco que hayas venido y esa, digamos que ese es el lugar que yo te digo que a mí me da seguridad para saber que nunca me va a faltar el pan. Que me pueden no permitir hacer televisión, que me pueden no producir un guión de cine, que me puede faltar el trabajo o tal, pero que sé que nunca me va... Y sobre todo que hay una fidelidad y un respeto al que está sentado en un patio de butaca para que no me salga con la frase yo no quiero pensar, porque ya los medios de comunicación y los políticos te están haciendo no pensar porque es necesario que tú no pienses. Yo, por respeto, que pagas 20 euros o 14 euros por ver una función de teatro, alguna frase para que te vayas a tu casa, yo generosamente te la voy a dar. No solamente para que seas un mono que diga, yo diga culo caca pedo pig, sin olvidarme de que es espectáculo, sin olvidarme de que es espectáculo para que no se convierta en un panfleto alguna frase necesaria y terapéutica, te mando. Y la hay.